Te regalo una losa y la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega en verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amar o tiene amores contigo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da la luz Eres el sueño de mi sol, lenta, lenta y gloria azul Un eclipse de mar, vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un camino No va a crucer Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letajo de azul Un eclipse en el mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letalgo de azul Un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, 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 ay